Sex Mi cuerpo extraña a tu piel Y ese aroma que dejaste en mi impregnado Va a ser que quiera volverte lo va a hacer Derramaste tanto sudor en mi cama Fueron tentigos en la pared y en la almohada De esos besos que en la oscuridad te daba Siempre respondí a todas tus llamadas Y otra cosa más tú me buscabas a mí Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motivate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' serte loco como te lo hice Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motivate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' serte loco como te lo hice Echamos un polvo, echamos dos Tú eres mi diosa, yo soy tu dios Si yo en la noche y echamos tres Conmigo se te quito el estrés Mírame en la cara y dime qué ves Mi cuerpo quiere algo de ti Y yo no sé qué es, pero sé que sí Hay algo que me atrae de ti, de ti Por eso quiero verte y tenerte aquí Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motivate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' serte loco como te lo hice Hace tiempo quería Motivate, como te lo metí aquel día Y hablándote malo mientras te venía Baby tengo cienes, pero chingando tú eres quien la tiene Trae una lira de cusco, canrol y la queme Me hable lo de la otra vez Cuando te siento a la por cinco tú te grabé Desde que me pegué Me clavo todos los culos que salen en la TV Pero tú estás madura Tú hiciste el culo, la teta y la cintura Contigo me voy a capelar sin armadura Te hagan la difícil y dime que sí Ya tú me conoces, ya a ti te metí El es nacha que enviaste, ya lo vi Me gusté y lo repetí Te fuiste conmigo, sin miedo lo hicimos Nos devoramos, más nos comimos Llevo tres días en cotiverio contigo Llevo tres días venciendo el peligro Devorándote sigo y no voy a parar Llega sin partir deje de llevar Se le moja ese tonto conmigo Y en su mismo cuarto la pongo a gritar Una nave espacial, no estoy pa' bucear Es algo especial, una baby social La que es demasiado, la saco pa' pasear Se quiere iniciar y no es artificial Te conocí chingamos el mismo día Hablamos a mi disimmonía Desde el momento ahora estás crecida Pero yo fui quien rompí todas las averías Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelvo a ver Pa' hacértelo como te lo hice Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelvo a ver Pa' hacértelo como te lo hice Tanto te invito, te quito lo visto En cuanto como tú no he visto De ese culo soy de adicto Que rico lo mueve, si decís que esto es lo que me lleve escrito Y si tú tienes yo quiero Vuelve pa' romperte ese crisco Todavía recuerdo tu ropa interior Cuando fumas los ojos te cambian de color En mi ropa Versace y se quedó dolor Esta vez será mejor que la anterior Esto es lo que queremos Pero emoową, lo que queremos Dicen los Luyan, Mambo Kings Puerto Rico, Colombia Josh, The Secret Code, baby Mambo Kings, Dicen los Luyan Arcángel, de la Ghetto Bad Bunny, Jango Flow Y el Dirty Boy